¡Clin, clon, 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 clon! ¡Clin, clon, 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 clon! Si te abulen los develes, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al superdisco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el superdisco chino. Si te prestas tu disco, yo te presto a ti mi disco. ¡Qué jaleo, qué jaleo, todo el mundo está en disque! Disco, disco, chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino